¡Suscríbete al canal! ¿Qué horas? Ya pasó mucho tiempo. Creo que hay que dejarlo ahí. Creo que a veces un poco de estas luces de televisión hacen que se pongan nerviosos y digan cosas que no son, que puede ser hasta cierto punto una irresponsabilidad. Pero lo de Ricardo es muy simple. Yo tengo mañana nuevamente una reunión con Ricardo de acá. No sé si llegará con su cuerpo técnico, parece que sí. Ustedes saben que yo solamente veo la parte eminentemente deportiva. Yo no veo otros temas. Esto lo veo conversando con Ricardo hace un buen tiempo. Lo vengo conversando con Néstor Bonillo y en algunos momentos con Mario Cuppelli, que es su abogado. La prioridad de Ricardo, y eso se los digo enfáticamente, es Perú. Es lógico que están muy nerviosos con todos los acontecimientos extradeportivos que vienen dando, que se vienen dando. Está muy nervioso por la coyuntura actual. Pero, inclusive, él iba a llegar el lunes, pero por el tema del cierre de la videna, prefirió quedarse. Iba a llegar la próxima semana y le pedí, por favor, que no se preocupe, que esté abierto o no esté abierta la videna. Eso es lo de menos. Y le pedí, por favor, que venga y mañana va a estar acá con nosotros. Además, él, como él me lo hizo saber, que les diga a ustedes que él se comprometió a estar en el Perú y él va a estar acá en el Perú. Insisto, yo estoy en la Federación Peruana de Fútbol por un tema netamente deportivo. Acá yo vengo a deslindar totalmente la parte deportiva de la Federación con temas que, desgraciadamente, todos conocemos y que han, insisto, enturbiado el ambiente. Pero eso no tiene que intoxicar la parte deportiva. Mi función es hablar con Ricardo, convencer a Ricardo. Por eso me he quedado, por eso estoy acá, para convencer a Ricardo, porque creo que ese es el sentir del prácticamente 100% de la gente en el Perú. Para eso estoy acá, para convencer a Ricardo. Pero por, sobre todo, blindar el proyecto deportivo. Luego, Ricardo acepta y ahí viene la parte administrativa, la parte contractual. Y ya se hace un trabajo integral de la Federación, como siempre se ha hecho. Esto es muy simple. Acá no hay nada que nosotros podamos ocultar. Entonces, mañana, pasado mañana, vamos a estar mucho más claros con la respuesta de Ricardo. Él sabe perfectamente, muchachos, todo lo que está pasando. Ustedes saben que en los medios extranjeros están saliendo todas estas cosas. Él tiene todas las noticias. Pero es mucho mejor que lo conversemos acá. Y, lógicamente, primero se va a sentar con nosotros, con lo que es la parte deportiva. Y luego, con la parte administrativa, con Edwin Oviedo y con la gente que corresponda, finiquitar el contrato, si es que Ricardo acepta quedarse. Que es lo que espero de todo corazón. Y creo que es lo que esperamos todos.